Estoy bien, miren vamos a hacer los rellenos de repollo Mi mami está ya haciendo otras cosas en la cocina y Jessy anda dejando a Pau Así es que yo voy a hacer esto ahorita Tengo una nueva camarógrafa que me va a ayudar a grabar Entonces voy a comenzar yo ya mía A envolverlo Mi mami va a batir el huevo Porque a mi el huevo no me abunde Entonces a mi mami si le abunde y se le endura Miren lo más durito del repollo se le corta Porque si no, no se puede enrollar el relleno Cuesta para irlo envolviendo Vaya miren, este va añadido porque La hoja estaba bien En esa zona Aquí debajo está bien bonito Vamos a hacer cabal un relleno cada uno Seis rellenos vamos a hacer No más, ni menos Así es que Ahí ponganlo en que país que le dicen Niños envueltos Aquí le decimos rellenos de repollo Rellenos de repollo O de No se cual es la otra Como es que le dicen Vamos a ver vos Vamos a ver Está muy chiquita esta hoja Está muy sazuna A ver Yo creo que nos van a salir los seis Vamos a ver Porque ya de ahí Lo vamos a venir Lo vamos a envolver en En el huevito Y ahí se pega más la hojita de repollo A ver este como me queda Ahí una mamá A ver si ya está batiendo el huevo Ya va a venir Vaya miren Pero ahí dos, cuatro, cinco Una me hace falta Este es el último Cabalito Porque esas hojas ya se lo son pedacitos La carneta ya estaba Ya la habíamos preparado Cuando comenzamos a grabar Pero porque ya les hemos hecho Bastantes videos De que se están haciendo Los rellenos Para esto más que todo O para chile Vaya les voy a seguir mostrando Porque vamos a A batir el huevo Para irlos envolviendo Así que me salieron Dos, cuatro, seis cabales Me salieron Ya les vamos a seguir mostrando Cómo van a ir quedando Los rellenos Vaya miren Ya viene yo Aquí estoy ya Hoy sí ya está bien caliente El aceite miren Sí Vaya miren aquí Tengo que meter los dedos Porque no me queda de otra Y bien caben Como unos tres o cuatro Sí El aceite está súper caliente Tiene que estar bien caliente Para que rápido dore el huevo Y se Vaya cabal salieron seis Cabal, verdad Sí No le pusieron No le pudieron poner otro nombre Así que Niños ¿Cómo se le dicen? Niños envueltos Niños envueltos Cabal así Este Yo les digo que comenten De qué país es que les dicen así Ah Porque yo no me acuerdo Sí ¿De dónde le dije yo? De México Dijo usted Usted sí me acuerdo Pero no creo No sé si es niño o niño No, no me acuerdo De dónde es que dijeron Esa vez Porque sí dijeron Que en el país Ahorita ya sí les decían Niños envueltos Bien durito quedó el huevo Sí Y el duque los diaguados Sí ¿Para de otro? No, yo digo que no Porque para darle vuelta Solo que Mente que haga este Para casi Y que cubra este Que este ya casi basta Va a ir Y ahora gente Como que va a venir Una gran tormenta Es que mire Este ya está Vaya mía Jesús del cielo Hay que tratarlos con amor Hay que tratarlos con amor ¿Ya creo que ya está? Ya está Con una mano cada uno Estamos cocinando Miren Pero estamos haciendo las cachas Sí Porque yo solo una mellena de huevo Sí Vaya miren Ya les vamos a seguir mostrando Así es Vaya miren Como quedaron Bien bonitos Hechos por un Hechos por un ¿Cómo es? Hechos por un chef No me doy fuerza Para que lo graduemos No lo hemos graduado Todavía Todavía no No podemos Muy bien Ustedes comenten Si podemos O no No lo van a poner Califiquen del 1 Del 1 al 10 El 3 no van a poner El 0 lo van a poner Califiquen del 1 Digamos Al 100 Ay Dios No llegamos ni al 8 Para mí le vas a poner En el juicio Como dijo usted Échame a rita A mí de una vez Me han dicho Si ya sé No No como le dijo Te compres a rita O echan a rita Ya no me acuerdo Sí No bien Gracias A mí me quieren que me la Les digo que no Vaya miren Ya que se terminan De herver aquí Y ya les vamos a mostrar Donde estamos comiendo Verdad Así es que Esperemos les guste el video Nos sigan apoyando Y nos veremos Hasta el próximo video Hasta pronto